Vamos a dibujar a Goku en Super Saiyan Dios Vamos a hacerlo con esta rotación Eso quiere decir que la cabeza le estaría mirando para acá Y ahora vamos a hacerle el pelo El pelo prácticamente es lo mismo que cuando no lleva ninguna transformación Pero es en rojo Y le vamos a poner algunos detalles para que se vea que no es en negro Porque ya sabéis que el color no se lo doy ahora Aquí arriba van 2, 1, 2, 3 Y aquí abajo hay uno más, 4 Aquí le podéis simplificar un poquito más porque como es algo kawaii Podéis hacer esto Así en plan un flequillo, 2 Y aquí ya me pasaría directamente al que va a la inversa 3 Y uno más pequeño, 4 Y aquí hacemos esta parte de que es como un medio círculo Como la calva Luego iría aquí una línea Para sacar una parte más del flequillo Aquí son 3 Uno más grande Uno mediano Uno grande Y el último es pequeño Así Y este que es pequeño Hacemos aquí un círculo para la oreja Que iría tapado por este flequillo, este mechón Hacemos como una jota aquí Y ahora aquí vamos a hacer Un círculo grande para el ojo Otro círculo grande Y si queréis vamos a sacarle un poquito de mejilla Así Y le hacemos una sonrisa Las cejas ya sabéis que es como Son 3 puntas Así Y le ponemos un par de líneas Y ya está Y ahora es cuestión ya simplemente de Le ponemos El brillo Yo le voy a poner Esta parte que iría en negro El brillo Y esta parte en negro Y ahora con el pincel voy a A marcar El pelo Y luego le voy a hacer algunas líneas dentro del pelo Para que se vea Que no va en negro Que es luego en rojo Y bueno El dibujo ya está terminado Ya solo queda borrar el lápiz Darle color Ya sabéis que podéis utilizar Con lo que sintáis más cómodo Podéis utilizar los lápices de madera Marcadores Acuarela Lo que queráis Yo lo voy a colorear en digital Y queda así Si te gustó Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para seguir dibujando Encontrarás dibujos super kawais Como estos ¡Suscríbete al canal!